...dejaron tirao, como efecto de los golpes, caminan cachos tirao A veces roca vale cuanto, pero a las dos muestras Recogiendo galletazos, por todita la ciudad camina de lao Como que te cacho, te abagabundo, como que te cacho, te abagabundo Como que te cacho, te abagabundo, como que te cacho, te abagabundo Como que te llevas de lao, no estás loco pana mío Cuidao que tú eres un bacalao, salao Como que te cacho, te abagabundo, como que te cacho, te abagabundo La rumba buena te llama, y no la puedes gozar La bebida es cantan salo, las rodillas le bailar y camina de lao Como que te cacho, te abagabundo, como que te cacho, te abagabundo Eso, eso, ea, ea Me andaba preguntando ¿dónde está la maestra Gaby? 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 ¡Llamalo, llamalo! ¡Me encantan esos pasos a mí! ¡Llamalo, llamalo! ¡Llamalo, llamalo! ¡Llamalo, llamalo! ¡Llamalo, llamalo, llamalo! Gracias.